Hay un refrán que dice que el que persevera alcanza y Davis Rodríguez Medina lo ha puesto en práctica. A los 20 años de edad, cuando cursaba su tercer año de la carrera de administración de empresas, tuvo que abandonarla para dedicarse al trabajo y su primera oportunidad la encontró en una cafetería como mesero. Y ahí me entró la curiosidad de qué es ser un barista y así empecé a trabajar en una cafetería, empecé como un mesero. Igual de esa manera me entró la curiosidad de pasar al área de barismo y pertenecer al equipo de baristas. La pasión por el barismo lo obligó a pasar varios sacrificios que va desde levantarse muy temprano para entrenar e invertir en sus equipos. Uno de mis más sacrificios fue el de velo, lo que tuve que surgir en eso. Me levantaba a las cuatro y media para poder venir acá a mi trabajo. Después salía de eso y de mi trabajo, ¿verdad? Tipo tres, cuatro de la tarde y me dirigía a entrenar. Después pasaba entrenando hasta las diez y media, diez de la noche. Entonces igual así diariamente, ¿no? Fue algo muy duro, pero lo logré. El pasado 17 de marzo, Davis logró realizar uno de sus más grandes sueños, el convertirse en el mejor barista de Nicaragua, reconocimiento que hoy lo llena a él y a su familia de orgullo. El mejor regalo que recibe un campeón barista es poder representar a su país con el mejor café de Nicaragua y llevarlo a otro país, ¿no? A presentarse uno y explicar todos los parámetros que hizo para obtener una X extracción o X sabores. Y para los jóvenes que tienen habilidades y no la desarrollan, este emprendedor aconseja vencer el miedo y las barreras mentales, porque todo en esta vida es posible. Traten de transmitir a sus compañeros esa pasión por la que tienen y ahí irán creciendo. El próximo mes, Rodríguez irá a representar a Nicaragua en un campeonato internacional desarrollado en Holanda. Jimmy Romero, VozTV.